Aquello de las informaciones maliciosas que puedan salir después, que nosotros, los compañeros, miembros de la Comisión Negociadora de Salarios del sector público, hemos salido porque no ha habido ninguna negociación. El gobierno nos ha presentado una propuesta que básicamente habla de 0.94 para el sector profesional y de 1.44 para el no profesional. Nosotros solicitamos el tiempo para hacer la consulta a nuestras bases y el viceministro de Trabajo, ellos, no quisieron darnos el tiempo para hacer la consulta a nuestras bases, sino que insisten en que tenemos que seguir ahí en la mesa. No hay una negociación porque nosotros no podemos negociar sin hacer la consulta a las bases sobre el tema y ellos insisten en que no. Hemos solicitado que se haga otra convocatoria para la otra semana y nosotros tenemos el tiempo con nuestros órganos y se han negado. Por lo tanto, no hay nada más que hablar. Queremos que nuestros compañeros afiliados sepan, todos los trabajadores sepan que nosotros no estamos rompiendo la negociación, es porque no ha habido ninguna negociación, solo se nos ha dado una propuesta.